Hola, ¿cómo están? Arrancamos con la información de los espectáculos. Oigan, pues les cuento que el cantante Chayanne está de regreso después de tres años de ausencia con Desde el Alma Tour, con el que visitará México para ofrecer cinco presentaciones en el Auditorio Nacional los días 17, 19, 20, 23 y 24 de octubre. Además de preparar la gira, el intérprete estrenó el videoclip grabado en México del tema Di que sientes tú, que forma parte de su más reciente producción discográfica que se llama Desde el Alma. Por otra parte, bueno, pues les cuento que dos años después del lanzamiento de una cinta live action El Libro de la Selva, esta historia regresa a los cines con una nueva adaptación. La cinta Mugli tiene previsto llegar a la pantalla grande el próximo 19 de octubre. Bueno, pues para contar la historia de un niño criado por animales y que después conocerá a los humanos. El tráiler fue compartido en redes sociales y nos muestra el trabajo que realizó Andy Serkis con un elenco conformado por Christian Bale, Cate Blanchett, Benedict Cumberbatch y Frida Pinto. Y bueno, pues la verdad, por otra parte, tuvo que pasar casi un mes para que alguien se atreviera a quitarle el primer lugar de taquilla a Infinity War. Y bueno, pues ese alguien más fue ni más ni menos que el mercenario favorito de todos. Después, Deadpool con su nueva película, así es, Deadpool 2 se alzó como el gran ganador del fin de semana del 18 al 20 de mayo al recaudar a nivel doméstico 125.5 millones de dólares superando por mucho los 29 millones logrados por Thanos y compañía en esos mismos días. Así que ahí está lo que sucedió el fin de semana. Hasta aquí la información de los espectáculos. Síganos en nuestras redes sociales como Noticias Radio Avanzado. ¡Gracias!